Acaba de abrir sus puertas el primer street food market de Madrid y de España, porque este concepto es totalmente nuevo. Aquí ubicado en el antiguo mercado de abastos de San Ildefonso. Es una superficie de 700 metros cuadrados, como podéis comprobar, hay tres barras de servicio. Esta está ubicada en la primera planta y además hay 18 puestos monotemáticos donde se puede comer siempre productos de calidad. La gran diferencia de este mercado con respecto a otro es que todos los productos son manufacturados, listos para el consumo, para el servicio. Y con nosotros tenemos a David Delgado, David, que es el director del mercado de San Ildefonso. David, ¿con qué idea nace este concepto de mercado? Es un concepto novedoso, pero bueno, lo que se ha querido recuperar es un concepto antiguo de lo que era el street market, de los mercados antiguos de calle, el típico rastro que había hace años, que por cierto estaba aquí en la plaza San Ildefonso, el antiguo rastro y bueno, pues el que sea un mercado de degustación, pero un mercado urbano, un mercado donde puedas comer de pie, puedas moverte libremente por todo el mercado, tanto con la comida como con la bebida y sobre todo que sean productos de mucha calidad, a muy buen precio y 100% españoles es lo que hemos buscado. Muy bien, muchísimas gracias David. Bueno, ya lo sabéis, pues se puede venir aquí a comer, se puede coger la comida, hay dos terrazas, también muy importante porque puedes coger la comida y comer en el exterior, pero también se puede beber buen vino, ¿a que sí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, lo que tenemos es, bueno, diferentes denominaciones de origen, son pequeños productores de vino de toda España, lo que ofertamos es, bueno, una variedad e ir cambiando todas las semanas el vino. Muy bien, muchísimas gracias, ya sabe todo el que quiera, el que pase por aquí por la calle Fuencarral, este es un punto de parada obligatoria, tienen que acercarse a hacer un break en las compras, en el paseo, en el turismo, comer, tomarse algo, disfrutar y simplemente relajarse en un ambiente único. Gracias.